A mi me pediste en el mundo, sin que nadie me lo me promete Que vendremos un laurel en la frente, con el oro y las pelas del mar Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día bendigoso, y bendiga el hombre que me adoro Buenos ángeles, cantar el coro, por los años que vas a morir Con la media que el pueblo ha quedado, de la infancia que el día pasó Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parentes y yo